¡Gracias! 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 Alonso contra Salazar Puede haber peligro, puede encarar Pasa Alonso, atención Va por uno, va por otro, centro atrás, Ramos Le queda blanco, le pega Gol de la Academia Al gol de la Academia Mascherano Facundo Blanco Tras la buena jugada Del número 11 Alonso Nada que hacer Para el arquero Ramos Que intentó desviar el balón Y apareció el número 9 Facundo Blanco Y marcó El 1 a 0 Para la Academia Mascherano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, dale, dale! Branco Arriba ¡Nistas! En Blood ¡Hey! Coles ¡Venazque! 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 Doble amarilla para Venazque y Roja expulsado del número 10 no lo puede creer Gabriel Velázquez por hablar esa fue la seña que hizo Agustín Riglos estamos en 45 minutos cumplidos estamos llegando al final de este segundo tiempo y allí viene el centro de Juan gol en contra, gol argentino parecía que no iba a llegar pero si centro de Juan Jiménez ¡Vamos, vamos! ¡Mucho Mucho 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 Mánchez! ¡Mucho Mucho Mucho Mánchez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!